Hola, bienvenidos a Júntate con Isa. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida. Espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí, entre otras cosas, hacemos recetas súper bajitas en carbohidratos. Esta receta no es mía. Es de una señora que sube videos en inglés. Se llama María. Les voy a dejar el enlace a la receta original en la cajita de información. Es un pudín de chocolate, pero es a base de huevo hervido. Mi esposo no le gustan los huevos. O sea, él jamás come huevos. Es más, cuando yo hago mis huevitos hervidos, procuro que él no esté porque hasta el olor del huevo le provoca vasca. Entonces, él no sabe que estoy haciendo esta receta. Se la voy a dar a probar cuando esté lista. Y si no le encuentra sabor a huevo, obviamente no le voy a decir que hay en la receta. Si él no le encuentra sabor a huevo, entonces es una buena receta. Vámonos con el video. Amigos, yo ni siquiera voy a hacer la mitad de la receta. Voy a hacer menos de la mitad, pero le voy a echar todos los ingredientes de la receta original. La receta original lleva 10 huevos. Yo como la voy a probar porque no sé cuál va a ser el resultado, voy a poner únicamente 4 huevos. Y ella es muy específica y dice que usen una licuadora que sea muy potente porque como que lo queremos que sea muy líquido. Entonces, yo voy a usar esta licuadora que es la única que tengo y es mi licuadora preferida. A mí me encanta, pero no deja las cosas en forma súper, súper líquidas. Ahorita vamos a estar utilizando otra licuadora, pero vamos a empezar usando esta. Y entonces a esto le voy a agregar una cucharada de cocoa en polvo. Le voy a agregar también vainilla. Yo uso la vainilla que es en polvo también y le voy a agregar media cucharadita. Es esta vainilla. Si ustedes nada más tienen vainilla líquida, pues ponganle vainilla líquida nada más. Ella dice también que le pongamos canela para que quede con ese saborcito del chocolate mexicano. Y entonces esta es la canela que estoy usando. Y voy a utilizar también una cucharada de elucorante. Le puse una cucharada grande sopera, pero ¿saben qué amigos? Si quiero engañar a mi esposo un poco, le voy a poner otra cucharadita. Otra media cucharada. Esta es una cucharada sopera. Ya le puse una, entonces ahorita le voy a agregar media más. Le voy a agregar también, esta es leche de coco. Te voy a dejar la marca que utilizo en la cajita de información, pero yo ya la tenía de una receta pasada. Y voy a agregarle media taza. También dice que le pongamos una pizquita de sal. Y vamos a moler esto. Vamos a moler esto. Le voy a ayudar a la licuadora con la palita. Pensaba que mi licuadora no lo iba a hacer el trabajo bien, pero quiero decirles amigos que sí. Yo ya lo probé. Para mí, yo creo que le falta otra poquita de leche de coco. Y es lo que voy a hacer, porque sí le saco el sabor un poquito a huevo. Le voy a poner otra poquita de leche de coco. Le voy a poner otra media taza. Entonces ya tendríamos una taza para los cuatro huevos. Le voy a echar otra poquita de vainilla. Otra media cucharadita. Entonces ya con esta es una cucharadita que llevo. Le voy a echar más canela. Otro. Y le voy a poner... Y le voy a poner la otra media cucharada de el ducorante. Hoy vamos a ver. Yo aquí ya tenía preparada esta batidora, por si mi niña no hacía buen trabajo, pero me ha sorprendido. Y ya lo volví a probar. Y le voy a echar... Otra cucharada... De cacao en polvo. Y así quedó. Estoy tan orgullosa de mi licuadora. Hizo un trabajo excelente. Vean que se ve como se edita. Sí huele a huevo hervido. Yo no tengo problema con eso. Pero a ver qué dice mi esposo al ratito. Vamos a ponerlo en los contenedores donde los voy a guardar. Y... Yo creo que también sabe a huevo hervido, pero... Vamos a ponernos en los contenedores. Nos esperamos los... Es el tiempo que ella dice que nos debemos de esperar. Y a ver cuál es el resultado. Vamos a ponerlos... O sea, la textura. Vean. A lo mejor si le pusiéramos un poquito de queso filadelfla. Digo yo. No sé. Vamos a... A ver... Cuál es el resultado. Como quiera. Qué bueno que nada más... Hice cuatro huevitos. Porque... No quería echar a perder... Diez. Mejor echar a perder cuatro. Esto es perfecto para las... Personas que no comen lácteos. Si está bueno de sabor... Entonces... Es genial. Pero ustedes saben... Que... El juez... Que nos da calificación... Nos va a decir su veredicto... En ocho horas. Los tapamos, amigos. Y al refri van... Por... Ocho horas. Buenos días, amigos. Ya es el siguiente día. Y... Así se ve el pudín de chocolate. Mi esposo lo... Va a desayunar. Esto... Le puse un poquito... De... De... Crema para batir... Con vainilla. Y aquí... Está... El veredicto. Buenos días. He estado esperando este momento. Desde anoche lo quería comer... Pero no lo dejé. Delicioso. Él no sabe... Lo que hay en ese pudín. Él no sabe... Qué es la base... De ese pudín. Mi amor... ¿Cuál es la comida... Que más odias en este mundo? Que no... No eres alérgico... Pero no lo comes. El huevo. El huevo. ¿Sabes qué es la base... De ese pudín? ¿Sabes cómo hice ese pudín? Con puro huevo. Con huevo hervido. Oh, wow. Huevo hervido. Está muy rico. ¿Sabe a huevo hervido? Ah, pues nunca... Nunca he probado el huevo hervido. Pero no. Tiene cuatro huevo... Perdón. Tiene cuatro huevos hervidos. Estoy en shock, amigos. Porque ni siquiera el olor... De huevo hervido... Hasta el olor de huevo hervido... Le provoca vasca. Está muy rico. Delicioso. Le doy una dulce. No me digas eso. Sí. ¿A poco? Pues, amigos... Marcos, pruébalo sin... ¿Pourin? Sin la crema para batir. Muy rico. Muy rico. Delicioso. Me encanta. Es el desayuno perfecto. Café y pudín de chocolate... Para el desayuno... Cuando están en la dieta cetogénica. Que tengan buen día. Bye. ¡Suscríbete al canal!